Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver una estrategia muy sencilla para aquellos que quieren iniciar con CPA Marketing que no tienen un hosting, que no tienen dominio, que no tienen ni siquiera una cuenta de Facebook. Vamos a empezar con una estrategia increíblemente fácil que funciona muy bien, sobre todo en fechas especiales. Es decir, ahora que vamos a las navidades, si estás viendo este video en un futuro, bueno, pues lo estoy grabando ya cara a las navidades. Fechas como 14 de febrero, el día de los solteros, en fin, funciona muy bien, sobre todo para fechas especiales. No necesita dinero, lo puedes hacer muy sencillo y yo te voy a explicar el paso a paso de cómo puedes hacerlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vamos a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video, porque cuando quieres a alguien siempre le deseas lo mejor y lo mejor es compartir este video. Y vamos a ver cómo es esto de iniciar con el CPA Marketing, una estrategia muy sencilla para gente que va empezando, que es la primera vez y que no sabe cómo trabajar el CPA Marketing. Mira, nuestra fuente de tráfico va a ser Pinterest. La oferta que vamos a trabajar es cualquier oferta de gift cards, de tarjetas de regalo. Evidentemente vas a necesitar redes de CPA. Hay muchas redes de CPA a las que tú te puedes suscribir. Yo voy a ir a Offerbolt, que es un sitio que reúne todas las fuentes de CPA y voy a buscar ofertas para gift cards. Esto es Offerbolt, Offerbault. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que son necesarios. Y es una web donde tenemos reunidas todas las ofertas de CPA en todas las redes. Voy a poner, por ejemplo, gift card. Gift card, así sin más. Y le voy a dar a buscar. Y en buscar, yo puedo ponerla por país, por categoría, por red, pero de momento vamos a buscarlo el genérico gift card. Y aquí aparecen enseguida, mira, 500 Apple gift card, 1000 PlayStation Network gift card, 100 Xbox gift card, 100 Media Market gift card, 500 gift card, Cinema gift card, Google, bla, 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 bla. Hay un montón de gift cards. Y si tú te fijas, aquí nos dice para qué país está disponible. Este está para Francia, este para 8 países, es 8, 8, 7, 7, 7, y qué tipo de red es. AdSmane, Private CPA, Toro Advertising, AdSmane, 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 y como ves hay un montón. Si le voy aquí hacia abajo, AdSmane, Private, Inside Digital, Monetize, luego por aquí, AdSmane, Private, AdSmane, Gas Movie, Gas Movie, Gas Movie, Gas Movie, hay bastantes en Gas Movie. Entrar a Gas Movie es relativamente sencillo. Yo me voy a ir a Gas Movie para el ejemplo, aunque ves que hay muchas. Tú te suscribes a las redes, y cuando entres, eliges las ofertas. Yo insisto, voy a ir a Gas Movie, porque ya estoy ahí. Esta es Gas Movie, tú te puedes afiliar, y te das de alta, no es muy complicado. Yo como ya estoy, pues voy a entrar sin más. Y aquí yo voy a buscar ofertas de gift card. Aquí me voy a ir al Marketplace, y en Marketplace voy a buscar ofertas de gift card. Hay un montón, ves aquí aparecen ya muchas, y vamos a buscar aquí. Tenemos Legion SweepTakes, SweepTakes, Service, Games, Astrology, Smart Links, Insurance, Cards, estas son de SweepTakes, básicamente. Vamos a poner esta, y vamos a poner más SweepTakes, esas dos. Y me aparecen un montón de vouchers, o gift cards, de diferentes sitios. Mira, esta por ejemplo es de Adidas, y paga 3,3, de Tiny House, de Amazon Black Friday, Amazon bla bla bla, bla bla bla, hay un montón de tarjetas. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a clicar en la primera, en la de Adidas Black Friday, esta, le voy a dar click, y aquí me dice, que es, soy, es decir, Single Optin, la gente cuando me dé su correo electrónico, yo voy a recibir 3,3 dólares, y está para Suecia, para Sweden, ¿vale? No es incentivada, sin flaude, bla 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 bla. Lo que yo voy a hacer, es pedir el enlace, le voy a dar a aplicar para la oferta, y me tienen que dar el enlace. Vamos a suponer, que ya he aplicado, y que ya me la han aprobado. Tengo que aplicar con tiempo, así que no veremos el enlace final, pero cuando ya lo tengas, ese es el enlace que vas a tener. Para modelo, vamos a suponer, que yo tengo este enlace, vamos a suponer, que este es el enlace para las ofertas. Lo que voy a hacer, es crear un documento, en Google Docs, que no te hace falta, nada, más que tener tu correo de email, y me voy a hacer, este documento, ya lo tengo aquí, ¿ves? Entra para participar, en el sorteo, de todas estas gift cards, 750 PayPal, Walmart, McDonald's, tú pones aquí, todas las tarjetas que quieras, 4, 5, 10, las que tú, las que a ti te hayan aprobado, las pones aquí, y pones aquí, para Estados Unidos, aquí, para Canadá, aquí, y esta oferta, de, GasMobil, como es para Suecia, pues le ponemos, For Sweden, for Sweden, click here, y lo que tú vas a poner aquí, en donde dice click here, es el enlace, que te va a dar a ti, la red CPA, aquí, en nuestro caso, como es un símil, no es el enlace real, vamos a darle, esto, y lo aplicamos, y así, los vas a poner en todos, y lo dejas ahí guardadito, si te fijas, donde dice, aquí compartir, está privado, solo para mí, tú vas a dar click, en compartir, y en compartir, te va a decir, para quién, y yo le voy a poner, cambiar a cualquier persona, con el enlace, le doy click, se abre esto, y este es el enlace, que voy a copiar, copiamos el enlace, hecho, ahí lo tenemos guardadito, ya lo tengo, lo voy a poner aquí, para que lo tengamos guardadito, esto lo tienes que quitar, y me voy a la fuente de tráfico, la fuente de tráfico, es Pinterest, en Pinterest, si no tienes un perfil, te lo creas, es muy sencillo, te vas a Pinterest.com, .es, . lo que sea, en tu país, o Pinterest.com, y automáticamente, te lo pone, esto es Pinterest, si tú te fijas aquí, yo he puesto, gift card, y en gift card, todos los pines, me aparecen todas estas búsquedas, mira cuántas hay, mira, Amazon, una de cuatro, gift cards, 20 para Black Friday, gana una visa, gana de Amazon, hay un montón, gift card holders, otra, Madrid, get free gift cards everyday, Google Play, Netflix, bla, 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 como veis, la gente busca, este tipo, de imágenes, pues cuando las buscan, por ejemplo, si yo le doy click a ver, me va a poner gift, puedes obtener gratis, gift cards, ahorrar dinero, bla, 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 y ahí lo pone, nosotros vamos a hacer también, nuestro pin, para ponerlo en Pinterest, entonces nos vamos a ir a Canva, que es gratuita, que no necesitas pagar nada, y en Canva, vamos a hacer una imagen para Pinterest, le vamos a dar social media, y vamos a buscar Pinterest, si no lo vemos, simplemente lo tecleamos aquí, en la parte de arriba, ves, vamos a poner Pinterest, y nos aparece Pinterest pin, o Pinterest pin, vamos a poner, el de 1000 por 1500, y aquí ya tenemos, muchísimos pines, vamos a empezar, uno en blanco, ya tenemos nuestra, nuestra tarjetita, y aquí nos da, muchos modelitos, si no te, si no crees, que eres capaz, de hacer una tu solito, pues puedes elegir, uno de aquí, voy a poner este, para empezar, aquí, y vamos a quitar, todo esto, nosotros vamos a, afuera, y aquí ponemos, gift card for free, gift card for free, esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar, esto lo voy a quitar, esto lo voy a bajar aquí, voy a poner una flecha, de momento, me voy a elementos, y en elementos, busco una flecha, y busco una flechita, vamos a poner esta, sin más, no vamos a detenerlo mucho, vamos a darle click, vamos a darle así, para que vayan a nuestra flechita, ahí, ven, y vamos a poner aquí, por ejemplo, Amazon, a ver si tienen algo de Amazon, ah mira, sí que tienen, vamos a poner, vamos a poner, algo de Amazon, rápido, porque estamos haciendo, rápidamente, el demo, vamos a poner, pues, esta que es gratis, ves que bonita se ve, vamos a poner aquí, así, ves, y, vamos a ponerle aquí, esto por aquí, lo voy a duplicar, con control D, y voy a ponerle, win, one, off, vamos a ponerle, cinco, gift, cinco, Amazon, gift, cards, y vamos a poner aquí, otro texto, esto lo voy a duplicar, lo voy a pasar para abajo, click, here, to participate, participate, ahí está, lo voy a poner, más arriba, lo voy a poner, un poco para atrás, ves la posición, hacia atrás, todo esto, tú lo vas a tener con práctica, ahora mismo, desde luego, no vas a tener, la velocidad que tengo yo, para hacer este tipo de cosas, pero, con práctica, lo vas a alcanzar, voy a usar un botón, más grande, no voy a poner, hasta el fondo, eso es, y este botón, este texto, lo voy a poner, en un color oscuro, así, mira que bonito, vamos a poner, la flechita, aquí, y así de rápido, tenemos ya nuestro pin, esto vamos a hacer, más grande, así, tú lo ves aquí, chiquitito, pero la verdad, es que es un pin, grandote, eso es todo, y aquí donde dice, really great site, aquí vamos a ponerle, click here, de nuevo, click, here, y ya saben, que tienen que hacer, un click ahí, la vamos a descargar, ves esta flechita, le damos click, a descargar, sin más, le damos a download, ahí está guardándola, me la va a poner aquí, vamos a cerrar esta ventana, ya que la tengo guardada, me voy nuevamente a Pinterest, me voy a Pinterest, y en Pinterest, lo que voy a hacer, ya cuando me he creado mi perfil, es hacer un pin, le voy a dar a crear, simplemente me dice, arrastra y suelta, o haz click, para la imagen, voy a arrastrar la imagen, que acabo de crear, la arrastro, y la suelto aquí, ya está, mira que bonita es, está preciosa, y aquí, voy a poner un texto, que texto, pues este, ya lo tengo preparado, así que en título, le voy a poner esto, if you want to click, inside the pin, esto tiene que ser un pin, me lo ha corregido en automático, pin, ahí, y luego, luego, if you want to win, bla 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 bla, voy a poner una descripción, donde dice, explica en qué consiste tu pin, voy a poner un texto, que texto, también ya lo tengo preparado, es este, if you would like to enter, a free, bla 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 bla, bla 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 bla, y además, y además, vamos a poner, el enlace del destino, y en el enlace del destino, vamos a poner, nuestro enlace, del documento, que tenemos aquí, hemos dicho, que era este, lo copiamos, control c, nos vamos a pinterest, y lo pegamos ahí, ya está, eso es todo, también lo podemos poner aquí, con una flechita, al 26, y lo pongo, ya está, sin más, para que no se nos pierda, y simplemente, vamos a guardar, este pin, y me dice, donde, yo tengo muchos tableros, si tú no tienes tableros, le das a crear un tablero, y lo pones, yo lo voy a poner, por ejemplo, en negocios por internet, y lo voy a publicar, lo está publicando, ahí está, mira que bonito, ya lo tenemos ahí, y dice que lo puedo promocionar, para llegar a 400 millones de personas, ahora mismo, no lo voy a promocionar, simplemente lo tengo, me voy a mis pines, le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic, a guardados, que es donde están mis pines, y en negocios por internet, porque esos son los tableros que tengo, míralo, ahí está nuestro pin, todo bonito, y cuando la gente empiece a buscar, nosotros tendremos, ya, tráfico, hacia nuestra, página, esta página, y de aquí, cuando le den clic, se irán, a nuestra oferta de CPA, y si dejan su correo, nosotros empezaremos, a generar ingreso, como ves es muy sencillita, con esta estrategia, vas a empezar muy fácil, con el marketing CPA, necesitas Pinterest, como fuente de tráfico, Canva, que es completamente gratis, para crear tus pines, afiliarte a diferentes, redes de CPA, yo puse Offerbolt, y entré con Gazmobi, porque ya estoy en ella, pero tú puedes entrar, la que tú quieras, no te preocupes, aquí abajo, te voy a dejar, todos los enlaces, de lo que he utilizado hoy, para que tú puedas ir, sin ningún problema, después de eso, creas tu documento, en Google Drive, que es gratuito, no necesitas más, que tu correo de Gmail, y ese enlace, que te va a generar, cuando tú le digas, que sea público, es el que vas a poner, en Pinterest, para que la gente, le dé clic, abra tus ofertas, y tú empieces, a ganar, el dinero, de comisión, que te está dando, la red CPA, por compartir, esos enlaces, bueno marketer, lo vamos a dejar, hasta aquí, espero que te haya gustado, este vídeo, con esta estrategia, súper facilita, para generar ingresos, con CPA marketing, ponlo en práctica, porque es la única manera, en la que te va a funcionar, comparte el vídeo, suscríbete, si aún no estás suscrito, al canal, dale clic, al botón de me gusta, y por último marketer, recuerda, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer, dinero juntos, vamos.